Vamos a trabajar con el 41. El ejercicio 41. ¿No sabe lo que es un canalón? ¿Se ha visto, verdad? Cuando hay estos techos de zinc o de ternil, para recoger el agua lluvia y no les caiga el agua, todo el mundo que pasa por ahí suele poner un canalón para conducir el agua. Ya les dije, 41. Nos vamos a ir 10 ejercicios más adelante. 41. ¿Ya lo leyeron? Claro, los que lo tienen. Algunos, algunos. Un canalón metálico para el agua de lluvia tiene lados de 3 pulgadas y un fondo horizontal de 3 pulgadas. Note aquí que no me dicen el largo del canalón porque tampoco interesa mucho para el problema. Le dicen, los lados forman ángulos iguales, teta con el fondo, véase la figura. Y luego me preguntan, ¿cuál debe ser teta para maximizar la capacidad de desalojo del agua del canalón? Hay un error aquí en la nota. Corrija, por favor. En la nota le dan el... nota. Al final el problema le dicen nota, teta y le ponen allí, ¿no? Y le ponen aquí teta medios. Es que no me acordaba la gráfica. Teta se la dan con respecto a la horizontal y a la de afuera, ¿no? Y es que tiene bastante sentido, miren. Se trata de un canalón para desalojar agua de lluvia. Le dicen que tiene esta forma, ¿no? Hablando del corte transversal, pues nosotros aquí sabemos que sigue y esto seguirá de largo. Decía, esto que está aquí sigue de manera indefinida. A mí lo que me interesa es una parte de la sección transversal del canalón, porque esto es un canalón muy largo, pero me interesa es si yo la veo de frente lo vería así. Tendría una especie de forma de trapecio. El ángulo que me están dando allí en la figura que ustedes tienen es este ángulo. Y tiene bastante sentido el dominio que le he puesto a la variable teta allí. ¿Por qué? Porque lo mínimo que puede ser teta es cero. Y aún en ese caso, ¿qué pasaría? De hecho voy a tener un mínimo para la función, ¿verdad? En ese caso quiero tener un máximo. Para teta igual a cero tendría un mínimo. ¿Por qué me dan como un máximo valor para teta pi medios? Si teta vale primeros tendría el canalón así. ¿Qué pasa si me paso de ese ángulo? Pues que ya no voy a estar recibiendo agua, pues estaré cerrando el canalón. Sí. Entonces quería aclarar un poco el dominio de teta. La pregunta es, ¿cuánto debe valer teta para qué? Para que la capacidad de desalojo del canal sea máxima. ¿Cuánto es la capacidad de desalojo del canal? Estamos hablando de capacidad. Entonces, ¿de qué función hablamos? De volumen. ¿Qué me preguntan? Me dicen, ¿cuál debe ser el valor de teta para que la capacidad de desalojo del canalón sea máxima? Así que la función a optimizar es volumen. ¿Y en términos de qué variable debe estar? Del ángulo teta. Dígame. Es que, no, obviamente si teta es cero tendría un mínimo. Aquí acuérdate que estos dos valores cero pi medios son valores críticos. Pero que tenga valores críticos no significa que tenga el máximo allí. Es probable que para uno de ellos tenga un mínimo máximo. No sabemos. Hay que valorar en la función. No sabemos eso. No, para cualquier valor de teta mayor que cero, de pronto podríamos quitar el cero, si tú quieres, porque ya, si llego hasta ahí, pues ya se me empieza a regar el agua. Pero aún si yo considero teta entre estos valores, pues no sé, ¿y cuánto debería, qué tan abierto debe estar el canalón para que el agua que yo tenga aquí sea máximo? Esa es la pregunta que me están haciendo el problema. Entonces, se da cuenta que yo quiero construir el canalón. Tal vez, tal vez todos veamos canalones que tengan forma de rectángulo. Tal vez eso es lo mejor. No sabemos. Vamos a verificarlo ahora. Si me dan como dimensiones esta 2, esta 2, esta 2, habrá que ver cuánto es el ángulo teta para que esa velocidad, este volumen, sea máximo. ¿Cuánto vale el volumen? Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué forma tiene el canalón? Ups. ¿Cómo que depende el punto de vista? Supongamos que está completamente sellado. Así sería, ¿verdad? ¿Y acá qué tengo? Claro que en este caso esto sigue de largo, pero ¿qué forma tiene entonces? Tiene la forma de un prisma cuya base es un trapecio. ¿Por qué es un prisma? ¿Cómo que un prisma trunca? Oiga, ¿no sabe usted lo que es un prisma? El prisma puede tener como base cualquier polígono, sea regular o irregular. La condición es que las caras son rectángulos. Aquí arriba tengo un rectángulo, acá tengo un rectángulo, acá tengo un rectángulo, allá atrás tengo un rectángulo. Eso es un prisma. Y el volumen de un prisma es el área de la base por la altura. En este caso, la altura vendría a ser, ¿qué cosa? La longitud del canal. ¿Me dan la longitud del canal? Tampoco me interesa. Porque ese L es una constante. ¿Qué es lo que estoy variando aquí? ¿Con qué estoy jugando para maximizar? Con el ángulo. ¿Y ese ángulo a quién me afecta? Me afecta el área de la sección transversal. No me afecta el L, este L es una constante. Entonces, más bien es el área la que va a estar en función de teta. ¿El área de quién? De esta sección transversal. ¿Cómo calculamos esa área? ¿Usted qué dice? Es el área de un trapecio, ¿verdad? ¿A qué es igual el área de un trapecio? Es igual a la semisuma de las bases por la altura. ¿Qué es el H? Pues H es esto. ¿Cuánto es la base 1? 2. ¿Y cuánto vale la base 2? Depende, pues, ¿no? Depende del ángulo. Exacto. Acuérdense que yo, para optimizar mi función, la debo dejar en función de la variable teta. Entonces, ¿qué tenemos? Mire, siempre me voy a ayudar de la geometría del problema. Aquí, si yo grafico un poquito exagerado la situación para ver cómo se relacionan, ¿qué voy a darme cuenta aquí qué sucede? ¿Esto aquí cuánto medía? Caramba, es que no me sale recta este lado. Ya, esto es 2, ¿verdad? Esto es 2. Esto es H y esto de acá es... Aquí, si construimos esto, esto también es 2. Esto que está aquí lo voy a llamar X. Y esto es H. Y acá tengo a teta. ¿Cierto? Si tengo teta aquí, también la tengo acá. De modo que H vale cuánto? Pues, vale la hipotenusa por el seno de teta. ¿Y X vale cuánto? Pues, vale la hipotenusa por el coseno de teta. Entonces, voy a tener que la base 2, que lo he llamado yo, vale 2 más 2 veces 2 coseno de teta. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cómo me queda la función volumen? ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? Aquí en este triángulo, amigo. Aquí, si le doy la vuelta a mi triángulo, aquí tengo H, aquí tengo X, esto vale 2 y aquí tengo teta. Y entonces, el H, ¿cuántos los lados? ¿Todo 3? ¿Y cuánto esperaban ustedes para decirme? Yo tomé malos datos aquí, ¿esto es 3? ¿Todo esto es 3? ¿Así? ¡Ay, señor! Entonces, todo es aquí. Esto es 3. Esto es 3. Entonces, aquí sería y aquí sería así. ¿Así? ¿Cómo me queda la función de volumen? Esto era 3. Si le daba la vuelta al triangulito para que lo veamos mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda el volumen? El volumen me va a quedar la base menor que era 3 más todo esto sobre 2. Tiene que haber multiplicado de una vez, ¿no? Por el H que era 3 coseno de teta y ¿por quién más? Por seno de teta. Y por el L. Simplificamos todo eso. Me queda 3 más 3 coseno de teta por 3 seno de teta por L. Podemos sacar, si usted quiere, factor común 3 de aquí y otro 3 de acá. esto me va a quedar un 9 L, ¿no? 9L por seno de teta más coseno de teta seno de teta. Se perdió. ¿En dónde se perdió? Encuéntrese. Aquí simplificamos. Hay 2, 3 me quedo con un 3. Este 2 se simplifica y me queda así. Saco un 3 de aquí o un 3 de acá. 9L seno por 1 seno por coseno. Me queda así. Ahí. Solo hallado B como función de teta y la he escrito de la manera más simple posible. Porque luego ¿qué voy a hacer? Voy a derivar. Aquí ya vamos a ver cuántos puntos críticos aparecen, ¿no? Si derivamos eso ¿qué me queda? La derivada. Esta es una constante. ¿Me afecta mi derivada cuando es igual a cero? No. Entonces tengo derivada del seno una vez coseno más y acá tengo un producto. ¿Cómo derivamos ese producto? Derivada de la primera sería menos seno de teta por la segunda más la primera que sería coseno de teta por la derivada de la segunda. Y eso la vamos a igualar a cero. Aquí tampoco hay singulares. Y entonces me queda coseno de teta menos seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. ¿De quién puedo deshacerme? Bueno, eso que tenemos allí como sabemos es una ecuación trigonométrica, ¿verdad? Ustedes son expertos resolviéndolas. De hecho esto de aquí es coseno de dos teta que también es dos coseno al cuadrado de teta menos uno, ¿no? Así que le queda así. Dos coseno al cuadrado de teta más coseno de teta menos uno. ¿Qué hicimos? Reemplazamos seno al cuadrado por uno menos coseno al cuadrado si lo quiere ver de esa forma. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esto? Menos, ¿no? Que me dé dos y que la diferencia me dé uno, dos y uno. Entonces tengo coseno de teta igual a menos uno o coseno de teta igual a un medio. ¿Esta teta igual a pi me sirve? ¿Qué pasaría si teta es igual a pi? Ojo, ese es el otro mínimo. Es natural que aparezcan estos puntos en la función porque si yo lo veo desde el punto de vista meramente matemático es un óptimo. De hecho en ese momento para el teta igual a cero ¿qué tenía? El canalón totalmente abierto. ¿Qué va a pasar con el volumen? Me iba a dar cero, eso era un mínimo. Y si teta vale pi ¿qué hice con el canalón? Lo cerré, otra vez el volumen es cero que otra vez es un valor mínimo para la función. ¿Aquí qué valor de teta es este? Pi tercios. Entonces si yo tuviese que probar puntos críticos ¿cuáles probarían ustedes? Dos. Pi tercios ¿y cuál es el otro que probarían? A ver, veamos. Tiene teta así. A ver, hagamos un resumen mejor allí. Estamos medio perdidos allí. Veamos, ¿cuántos puntos críticos tengo? Veamos. Tengo en total cuatro. Pero veámoslo así, miren. Aquí, de hecho a este ya me lo quitaron porque me lo dejaron fuera del rango. Sin embargo, si yo lo tuviese que tomar en cuenta, lo que está pasando allí es que tengo un mínimo. Porque en el momento en que empecé a cerrar el canal puede ser que algo haya atrapado de agua, ¿no? Decíamos en cuanto a lo que es la construcción física no tiene sentido hablar de un ángulo mayor a pi medios. Pero en todo caso, ¿qué estaría pasando en este valor pi? ¿Por qué aparece cuando lo veo en la función, en el análisis de la función? Porque si solamente me preocupo por esta función, esta función tiene un óptimo aquí, tiene un extremo, pero resulta que ese extremo es un mínimo. Inclusive, si lo veo en la restricción de la forma del problema está fuera de ese valor porque no me interesa analizarla allí. ¿Qué está pasando allí? Tengo un mínimo. ¿Me interesa? No me interesa. ¿Yo estoy buscando qué cosa? Un máximo. Si yo veo los puntos críticos que me quedan, me quedan el cero, el pi medios, que eran los valores frontera, y el pi tercios. Si veo para el cero, otra vez no tiene sentido. ¿Qué pasaría con mi canalón? De hecho, aquí si usted evalúa, ¿qué pasa con el volumen? Pues me queda cero. Acá está más fácil de evaluar. El volumen se me hace cero. Me queda el pi medios y el pi tercios. Este también lo elimino. Del pi medios al pi tercios me quedo. ¿Cuál de los dos me convendrá más? Porque alguien decía, pero si los canales no siempre son rectangulares. Pues habrá que ver. Tenemos que ver acá para cuál de los dos el valor es máximo. Si evaluamos al volumen en pi medios, ¿cuánto me queda? Aquí lo podemos evaluar. Si hablamos de pi medios, este se me hace cero, ¿verdad? Este se me hace uno, me queda nueve L. Y si evaluamos pi tercios, me queda nueve L por seno de pi tercios, ¿qué es cuánto? Acá está más bonito esta vez, mire. Es que el coseno de pi medios, de pi medios vale un medio. Tres más tres, pero uno más un medio sería, ¿no? Antes de multiplicarlo. Son tres medios. Es tres medios por raíz de tres sobre dos. Me quedan veintisiete cuartos de raíz de tres L. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Qué le acontece? A ver, mira, seno de teta. Yo lo reemplacé aquí. Esto es un uno más coseno de teta por seno de teta, ¿sí o no? Esto es tres medios y esto es raíz de tres sobre dos. Solo estoy viendo lo que más me conviene. entonces ahí ¿qué me va a quedar? ¿Cuál de los dos es mayor? El de abajo. Entonces, ¿qué contestamos nosotros? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál debe ser el valor de teta para que la capacidad sea la máxima posible? Entonces, usted dice pi tercios. O sea, cuando usted vaya a construir un canalón, no lo va a hacer rectangular. Lo va a hacer con un ángulo D y estaría optimizando la capacidad de su canalón. Y entonces, y entonces, si se dio cuenta cuál es el problema ahora, no es el cálculo. Generalmente, cuando resolvemos este tipo de ejercicios, nuestro problema está en la geometría. A veces, en la trigonometría, en la geometría del espacio, en la geometría analítica, entonces, tenemos que revisar un poquito ese. Ahí, por ejemplo, en este problema, sobre todo, porque tengo que relacionar un poco la geometría plana con la geometría del espacio porque tengo que construir, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Le dicen que usted tiene una pieza circular de algún metal ahí, ¿no? Y que usted va a cortar de esta pieza que tiene 10 centímetros de, 10 centímetros pulgadas. 10 metros. 10 metros de radio va a cortar, ¿qué? Un sector circular. ¿Qué ángulo va a hacer aquí? No lo sabe. Es un ángulo teta. Dice que va a recortar este sector. ¿Para hacer qué cosa con este sector? Con este sector va a construir un cono. A ver, lea, no, no tengo aquí, déjame. Con lo que resta. Bueno, no importa, ¿no? Si es este, va a construirlo con lo de acá. En todo caso, ¿qué ángulo es este? 2 pi menos teta. ¿Qué le piden? Es que, a ver, présteme un ratito. A ver, por acá me lo dejaron. Me fue la voz. Bueno, ahora no voy a hacer ahora mismo. Le dicen, se fabricará un gran depósito cónico con una pieza metálica circular con radio de 10 metros cortando un sector con ángulo teta y luego soldando los lados rectos de la pieza restante. Esto aquí es lo que voy a eliminar. Así. Uno de los dos lados y formo el cono. Así. Entonces, el ángulo cambiaría. Entonces, le dicen, encuentre teta de modo que el cono resultante tenga el mayor volumen posible. ¿Qué función voy a optimizar? El volumen. ¿En términos de qué variable debe estar? De teta. Entonces, quiero optimizar la función volumen y debe estar como una función del ángulo teta. Estamos ahí de acuerdo. ¿A qué es igual el volumen del cono? Pi tercios radio del cuadrado h. Así que tanto r como h tienen que estar en función de qué? De teta. ¿Cómo lo relaciono? Aquí, esto es 10, ¿verdad? Esto que está acá, ¿cuánto mide? Si conozco el ángulo central, acuérdense, el arco de la circunferencia es igual a r por teta. Así que esto que está acá vale 10, ¿por quién? Por 2 pi menos teta. A ver, niños, ustedes no se acuerdan. Para un sector circular, si esto es r, esto es teta y esto es s, s es igual a r teta. Donde teta es el ángulo en radianos. Entonces, ¿cuál es mi arco? Mi arco es todo esto. ¿Cuál es mi ángulo central? 2 pi menos teta. ¿Cuánto vale el arco? 10 por 2 pi menos teta. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Por qué necesito verlo acá? Porque lo único que conozco es teta y este rayo que es 10. Cuando construí mi cono, ¿qué pasó con este arco? Yo junté estas dos piezas y las soldé, ¿verdad? Eso que era el arco pasó a ser allá, ¿qué cosa? Pasó a ser la circunferencia, ¿sí o no? Si esto es r, pues 2 pi r va a ser igual a eso que tengo allá. a 10 por 2 pi menos teta. De modo entonces que yo podré tener r en función de quién? En función de teta. r será igual a 5 por 2 pi menos teta sobre pi. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Qué más? Aquí esto es h, ¿cierto? ¿Y esto cuánto mide? Esto que es la generatriz del cono, ¿cómo se formó? Se formó a partir del radio de la circunferencia. ¿Sí? Cogí, uní estas dos cosas aquí, tengo la generatriz. Es decir, que esto vale 10. Así que yo puedo tener h como función de r. Ahora, hay una cosa aquí importante también. Si se me hace muy complicado llevarme a h y a r en función de teta, puedo dejar esa función únicamente en función de r y optimizar y luego hallar teta a partir de r. Esa es otra opción que tengo. Lo que me importa para optimizar es que me quede una sola variable. ¿Sí? Entonces, veamos. Si aquí yo tengo el h, h va a ser igual a qué? Va a ser igual a la raíz de 100 menos r cuadrado. Así. Entonces, me va a quedar que b es igual a pi tercios por r cuadrado por 100 menos r cuadrado. Y luego, podría yo aquí reemplazar el teta. Bueno, te voy a dejar, o vamos a terminarlo aquí poniendo todo en función de teta. ¿Qué tengo que hacer aquí? Debería yo reemplazar todo, ¿no? Tengo el r, si podemos escribirlo un poquito más bonito, ¿se puede? No se puede, ¿no? Tal vez podríamos ponerlo así mismo, antes de reemplazar. ¿Cómo entra este r cuadrado aquí? Como r a la cuarta. Y aquí sería r a la cuarta y aquí r a la sexta. Y ahí tendría que derivar y todo lo demás. Ya. Entonces, podría optimizar esta función, hallar el r y luego a partir del r encontrar el teta. No me da más la voz. Dime. Sí, si no lo hace va a llegar a lo mismo porque la raíz me da todo. Sí puedo hacerlo. Este 4t, este pi tercio, no me importa, es una constante, pero eso me va a dar cuenta cuando derivo. Sí puedo hacerlo.